¡Buenos días! Hoy es el día 3 del viaje y ahora vamos a desatinar. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos comido, acabamos de comer y bueno, al final... ¡Uy! Y vamos, hemos ido a una cara pero al final nos hemos... ¡Ay, qué bien! Pues que hemos ido a una cara, la que habéis visto, pero... Pues para... Pero al final nos hemos ido de la cara porque había peligro de desprendimiento y todas esas cosas que... Que al total, que nos hemos ido y que nos hemos venido a la piscina y hemos hecho actividades y ahora vamos a echarnos una siesta y esta tarde a ver qué nos depara la vida. Y mi hermana Paula ha ganado un diploma así que os grabaré cómo va a recogerlo. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Bueno, pues mientras os voy a enseñar el hotel. Esta es la puerta. Entramos. Esto es lo que se ve cuando entramos, ¿vale? Aquí está el baño, os lo voy a enseñar. Es un baño muy normal. Aquí está el armario que es súper pequeñito. Yo no entiendo por qué los hoteles hacen tan pequeños los armarios. O sea, tenemos todo esto para mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Es alucinante. La habitación, donde hay una cama aquí, que esta es mi cama, donde duermo yo. La tele. Aquí duermen mis padres y ahí duerme mi hermana. Por cierto, estamos en la cuarta planta. Estamos en la playa y nos acabamos de subir a un cacharro de estos. Ahora os dejo el clip donde me tiro por el tobogán ese. Venga y tírate. Ostras, yo no veo. Andrea, te estoy grabando. Buen cita. Hola chicos, hoy es el día 4 de mi viaje a Ibiza. Os saludo en el balcón como casi siempre. Ya es por la tarde, son las 5 y pico. No he estado en todo el día porque solo he estado en el hotel. Pero ahora nos vamos a Ibiza, a Ibiza capital. Os explico. Estamos en San Antonio, pero en San Antonio a las afueras. Tenemos que ir al centro de San Antonio en ferry y luego de ahí coger un autobús que nos lleve al centro de Ibiza para verlo. Así que allá vamos. Vamos a Ibiza. Vamos a Ibiza. Vamos a Ibiza. Adiós. Vamos a Ibiza. Esto es muy tarde. Bueno, pues ya es por la noche y estamos en Ibiza Capital y habréis visto muchas cosas y me da mucha vergüenza grabar porque hay gente. Si no te está viendo nadie. Ya, pero hay algo, un poquito de gente y me está viendo alguien. ¿Quieres decir algo? Que es muy bonito, que es precioso. Pues sí, es muy chulo y hemos comido en un vegano. Espero que os esté gustando mucho el vlog, pero es que me da mucha vergüenza hablar por la calle. Vamos a subir a un castillo. Mirad qué bonito es esto. Es que no se aprecia en cámara, pero es súper bonito. Chicos, os presento mi nuevo yate. Me lo he comprado hoy. La verdad es que estoy muy contenta con la adquisición. Así que ahora os la enseño y ya sabéis. Una suscripción, un viaje en yate. Bueno, ese es el mío, pero este es el de mi hermana, ese es el de mi madre y ahí está el de mi padre. Así que tenemos cuatro.